Cada uno de nosotros tiene una misión y la debo cumplir con toda la realidad. Los socorristas se están preparando para realizar la actividad de rescate si es necesario. La niña de hoy es proteger al 100% de todas las estudiantes. Las estudiantes de décimo están apoyando a los docentes en este momento, cada uno aprende a un surto. Estamos en un momento legítimo, cuando pensamos lo que hacemos, esto jamás lo vamos a olvidar. Pero necesitamos la colaboración autorutamente de todas las estudiantes. Y antes de realizar alguna crítica, lo primero que leo va a hacer es una autoevaluación. ¿Qué hice yo para que las cosas salgan bien? ¿Cómo colaboreo y acuerdo a la institución que estoy realizando en este momento? Nosotros llevamos con este programa 10 años. Por lo tanto, los errores cada año se deben disminuir a C. El buen ejemplo es para la niña de preemporal. Porque es el primer expediente. Y si esa experiencia para ellas es negativa, nunca lo van a atender y lo que les va a contar es temor. Es importante que todos los que hagamos los vejemos y nos preocupemos por hacerlo bien hechos. Las niñas de noveno pasaron por los balones y les dieron una información. Hay que prestarles atención. Eso que ella nos dijo en ese momento fue de la que nos salva la vida. ¿Qué hice yo para que todo saliera bien? ¿En qué colaboré? Si mi función la cumplí en lealtad, seguí los protocolos, seguí cada uno de los padres que se han indicado para actuar. Vamos a esperar un momento mientras nos dan la información de lo que sucedió durante la evacuación. Ya nos vamos a informar. ¡Gracias! Este video es para apoyar las estuaciones de la alcance Básicamente terminamos la aceta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.